Su desaparición fue reportada el 5 de septiembre pasado, activando de manera inmediata los protocolos de búsqueda, con un desenlace inesperado. Hemos pasado alrededor de 50 días en la búsqueda, dando como resultado encontrar a mi cuñada en la ciudad de Cumbal. Lamentablemente su cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 12 de septiembre por habitantes del municipio de Cumbal en la frontera sur-occidental de Colombia, donde fue sepultada como NN. Necesitamos que se esclarezcan los hechos y las circunstancias en las cuales falleció nuestra compatriota, que ya ha sido plenamente identificada. Su identificación fue posible luego de casi dos meses, gracias a publicaciones difundidas en redes sociales. Se logró obtener que en la red social Facebook, una ciudadana del vecino país de Colombia habría publicado que se la había encontrado en calidad de fallecida. Una prueba lofoscópica permitió confirmar que se trata de Jocelyn Efe, de 23 años de edad, quien sufría de diabetes crónica desde niña, por lo que las investigaciones continúan para determinar con claridad cómo se dieron los hechos. La investigación ya dejaríamos en manos de las autoridades que les compete este caso. En este mismo instante se están realizando cruces de información con nuestros similares de Colombia y ahí tenemos una serie de información que nosotros necesitamos de ellos y ellos también de nosotros. Luego de los trámites legales correspondientes, los restos fueron trasladados a Tulcán, donde sus familiares le dan su último adiós. ¡Gracias!